hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 327 este es el primero de los podcasts que voy a grabar directamente en obs estudio es una prueba que estoy haciendo para bueno no solamente distribuir los podcasts directamente a través de tu podcatcher preferido a través de la red habitual en la que tú estás acostumbrado pero también a través de youtube y ciertamente a través de youtube también lo estoy haciendo actualmente pero bueno pues se trata de buscar otra alternativa otra forma de hacerlo otra forma distinta con el objetivo de intentar pues llamar la atención de aquellos que por la razón que sea pues no terminan de escucharlo en youtube o no les interesa escucharlo en youtube de ninguna de las maneras pero por otro lado lo que quería era introducir una serie de características adicionales que hasta el momento pues no he tenido la oportunidad de introducir unas porque no las conocía y me contaron de ellas hace unos pocos días y otras porque no sabía exactamente cómo introducirlas lo cierto es que actualmente obs estudio me permite pues implementar todas estas cosas de una manera relativamente sencilla y meterlas todas dentro del mismo canal dentro del mismo podcast y hacer algo que probablemente sea más atractivo o a lo mejor no eso ya me lo dirás tú cuando escuches este podcast o incluso cuando veas el vídeo en youtube pero ciertamente no te quería hablar exactamente de esto de mis aventuras con obs estudio sino de lo que te quería hablar era de alpine linux y arch linux y te quería hablar de estas dos cosas tal y como lo has visto en el título del podcast porque recientemente un alumbramiento puede ser o no sé un despertar hice una asociación de ideas entre las imágenes que estaba creando para los contenedores docker y alpine linux y esta asociación fue oye y si esto funciona para alpine linux perdona para los contenedores docker porque no intentarlo también para mi raspberry y tú dirás y eso porque aquí viene esa razón porque quieres hacer eso bueno pues la razón es sencilla al ver que las imágenes de docker que implementaba con alpine linux eran tan sumamente ligeras pensé por qué no implementarlo también en raspberry porque no mis raspberries no pueden correr una alpine linux que va a ser tremendamente ligera y la voy a poder dedicar exactamente a lo que necesito pues nada dicho y hecho eso es lo que hice el primer paso pues fue quemar una imagen hacer todos los pasos que necesarios y que están perfectamente documentados en la página de alpine para cremar una imagen para raspberry que me la imagen para raspberry lo puse en funcionamiento y aquello parecía que iba muy bien claro aquello era ligero ligero como una pluma prácticamente no consumía absolutamente nada sin embargo la experiencia no fue exactamente lo que yo quería o lo que yo buscaba porque había que las cosas no quedaban exactamente como a mí me gustaban quiero decir que no estaba perfectamente integrado en la segunda partición en la primera partición que quedaba todo como un poco manga por hombro y no solamente esto sino que para guardar determinadas configuraciones había que realizar pasos adicionales que con raspberry pi o ese o incluso con ubuntu que también la tengo instalado en otras raspberry pues no tenía que hacerlo y me parecía algo muy absurdo probablemente fue porque no profundice lo suficiente para averiguar cómo aquello podía materializarlo pero bueno es que tampoco se trata de intentar descubrir o descubrirlo todo o incluso reinventar la rueda a lo mejor había otra solución que me permitiera hacer exactamente eso y que otra solución bueno pues inmediatamente después de alpine linux lo que me vino a la cabeza como puedes imaginar fue arch claro si lo que estaba buscando era una solución que fuera totalmente o lo más ligera posible y que además quedara perfectamente instalada pues una de las soluciones una de las distribuciones que podría ser candidata era precisamente arch y dicho y hecho estuve dándole una vuelta estuve revisando exactamente las posibilidades que tiene art para instalarse en la raspberry y realmente pues te da muchas opciones y muchas posibilidades y aquello es parece que muy sencillo no es que parezca es que te voy a decir en estos últimos días antes de grabar este podcast pues habré grabado como cuatro o cinco imágenes de arch porque bueno pues porque evidentemente lo primero que quería hacer era un script un script que me permitiera instalar arch de una manera relativamente sencilla de una manera fácil y de una manera cómoda para hacer esto pues base prueba y error hice la primera aquello no me gustaba no me gustaba como quedaba hice la segunda y así sucesivamente no te vayas a pensar que el script que he hecho es nada del otro mundo no nada de eso es simplemente que estuve buscando estuve haciendo configuraciones que no se adaptaban exactamente a lo que yo buscaba hasta que al final de un poco con la tecla con las herramientas y con las opciones que yo quería y así como estás oyendo actualmente y estás viendo precisamente en la pantalla si lo estás viendo en youtube y si no puedes mirar en youtube y verlo en un momento pero es que actualmente ahí está ahí está la raspberry corriendo arch con un consumo de recursos vamos no es que sea ridículo es más allá de ridículo prácticamente lo que está consumiendo es python porque estoy mostrando bay bay top y ss ss hd y pocas cosas más no vayas a creer que hay mucho más la raspberry lleva ahora mismo está consumiendo unos 150 megas de memoria para que te hagas una idea y lleva encendida pues un día y siete horas desde la última vez que lo puse en marcha así que ya ves que esto es un verdadero mechero la cuestión es que la instalación y la configuración ha sido relativamente sencillas yo creo que muy sencillas tremendamente sencillas y lo mejor de todo y es una de las características que aporta pues una distribución como arte es que exactamente tienes lo que necesitas es decir prácticamente nada no hay nada instalado allí cualquier cosa que vayas a necesitar pues tienes que instalarlo una de las características o una de las cuestiones que me llamó la atención fue tanto el usuario que establece por defecto como la forma de configurarlo el listo el usuario que establece por defecto es un usuario que se llama alarm de alarma alarma en inglés claro que no he investigado porque le han puesto este nombre a tanto el usuario como el grupo pero tiene toda la pinta de que lo tienes que utilizar para los primeros pasos pero no para mucho más quiero decir para empezar a configurarlo todo lo siguiente que me ha llamado la atención es que no te permite desde el principio acceder a la raspberry o acceder al servidor que tengas instalado con arch no te permite acceder directamente como en root sino que tienes que editar el archivo de configuración el sshd y modificarlo para permitir el acceso como root y tú te preguntarás y tú para qué quieres acceder como root vía ssh bueno pues precisamente para cambiar la configuración de alan del usuario por defecto si podía haberme creado un usuario nuevo podría haber creado un usuario nuevo y haber modificado de determinadas características de él como puede ser por su contraseña como puede ser el directorio de inicio en fin todo ese tipo de cosas pero no me apetecía tener dos usuarios al final el único única persona que hoy por hoy está utilizando esa raspberry soy yo con lo cual poco sentido tenía crear un nuevo usuario así que nada por eso le di permisos a ss a root para acceder por ssh lo accedí hice lo que tenía que hacer e inmediatamente se los quité no solamente se los quité sino que impedí el acceso de root vía ssh ni con contraseña ni de ninguna otra manera una vez hecho esto una vez ya tenía configurado mi usuario una vez ya tenía actualizado tanto los repositorios pacman y todo ese tipo de cosas lo siguiente fue dotar a mi usuario o permitir a mi usuario el acceso vía bueno el acceso los derechos de administrador es decir sudo esto también fue relativamente sencilla ya te digo relativamente sencillo hasta cierto punto en el sentido de que lo cierto es que ni siquiera sudo está instalado en art esto no es algo que me sorprenda en alpine tampoco está instalado en alpine cuando quieres hacer sudo o cuando quieres en un como se llama en un contenedor docker quieres tener sudo pues necesitas por por defecto instalar sudo no puedes hacer otra cosa pero bueno tampoco tiene mucho misterio la cosa es que aquí precisamente en esta raspberry en esta raspberry con arts hecho algo distinto a lo que normalmente hago y es que cuando establecido en las condiciones para mi usuario bueno para el grupo will lo que he establecido es que no necesite utilizar contraseña no te dice no necesito utilizar contraseña para el caso de sudo porque bueno en general yo siempre 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 utilizo sudo con contraseña siempre para tanto para mi usuario como para cualquier otro grupo de usuarios que acceda a sudo sin embargo en este caso particular y dado que es una primera prueba de lo que puede llegar a ser la raspberry con arts he querido pues facilitarme un poco la vida porque tengo que introducir varias veces la misma contraseña cuando estoy trabajando en un equipo pues qué tiene sus cositas está ahí aislado y lo que quiero es hacer muchas pruebas con él y ver hasta dónde llega por eso lo he hecho de esta manera aparte de eso bueno aparte de eso pocas cosas le he hecho más nada más que cambiarle el nombre de usuario por supuesto le he cambiado el nombre de alar por el nombre de lorenzo igualmente también he cambiado el el grupo para que se llame exactamente lo mismo y el directorio de inicio con esto más o menos lo tenía hecho aparte por supuesto también he cambiado el nombre a la raspberry bueno el hostname para que pues tenga un nombre un poquito más chulesco así que me he decidido por raspy arch por aquello de que es la raspberry y que es el siguiente paso bueno como bien sabes estoy muy emocionado con esto de neobim con lo cual el siguiente paso ha sido instalar neobim creo que es una herramienta imprescindible por lo menos para mí actualmente a la hora de editar y no solamente a la hora de editar texto en plan markdown para todos los guiones del podcast que realizo sino también para el código básicamente todo el código que actualmente implementó para las distintas cosas que voy haciendo para tarea o punto es para el proyecto de tarea o punto es van todas implementadas utilizando neobim y esto pues me está dando muchas satisfacciones por decirlo de alguna manera no solamente esto sino que en contra de lo que habitualmente todo el mundo hace que o por lo menos en la impresión que tengo la mayoría de gente que veo que utilizan arch utilizan zsh sin embargo yo estoy muy cómodo con bass y como estoy tan cómodo con bass pues sigo con bass pero sigo con el mismo framework que venía desde el principio y es el framework bass it bass it te permite una serie de características adicionales a bass que te hacen la vida un poquito más fácil por ejemplo todo el tema de los alias el tema de funciones el tema en fin una serie de temas de opciones que hacen que utilizar bass sea un poco más aproximado a zsh la razón de no utilizar zsh es simplemente por comodidad para mí en el sentido de que en todos los sitios actualmente estoy utilizando bass con lo cual cuando hago un script lo hago preparado para bass y cuando lo utilizo pues lo utilizo pensando en bass y en un momento determinado lo tuviera que utilizar en otro entorno pues tendría que utilizar otro otra shell pero el caso es este entonces pues lo mejor es acomodar mis necesidades y mis usos a la shell que estoy utilizando siguiente siguiente paso y evidentemente es customizar es personalizar bass it para customizar o para personalizar bass it básicamente además nunca mejor dicho debas básicamente lo que he hecho ha sido primero cambiar el tema el tema que viene por defecto pues a mí no me gusta entonces yo siempre utilizo power line multi line que te ponen una primera fila pues las características de lo que estés del directorio en el que estés y la segunda línea pues lo que estás ejecutando y realmente es muy sencillo muy práctico y muy cómodo pero esto viene asociado con los dos files con los archivos de configuración creo que fue en el episodio anterior del podcast en el que ya te volví a dar otra vez la paliza con dot drop 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 es un gestor de archivos de configuración súper sencillo de trabajar y en este sentido lo cierto es que lo que quería era un poco personalizar esos dos files exactamente para la raspberry quería hacer que la instalación en la raspberry fuera tan sencilla como me resulta actualmente en cualquiera de los ordenadores que tengo quiero decir de los ordenadores que utilizo de trabajo no del tipo servidor quiero decir yo la raspberry actualmente las considero con independencia de la potencia que tengan las considero como servidores porque todas ellas están trabajando a modo de servidor así que he utilizado la raspberry quiero decir dot drop lo utilizado configurando y personalizando lo exactamente para ese perfil he creado un nuevo perfil aparte del perfil de personal he creado un perfil para raspberry y en ese perfil de raspberry personalizado donde está instalado la los archivos de configuración los dos files esto es algo que siempre lo instaló en el mismo sitio pero que actualmente en el caso por ejemplo de la raspberry lo instaló en otro sitio simplemente por una cuestión de directorios como los tengo establecidos en mi equipo personal y en las raspberries mientras que en la raspberry actualmente lo estoy instalando en un directorio en mi equipo personal instalar en otro por determinadas razones que tampoco vienen al caso la cuestión es que con las variables que te permite establecer dot drop te permite diferenciar determinados acciones o determinadas opciones en función del perfil y la verdad es que me ha venido súper súper bien en las notas del podcast te he dejado un enlace donde puedes encontrar perfectamente el repositorio de github donde se encuentran los dos files para que le eches una vistazo a como lo tengo configurado y veas lo cómodo y práctico que es lo siguiente y como te puedes hacer una idea ha sido instalar white guard white guard la verdad es que es una maravilla y es una maravilla porque me permite no solamente acceder a la raspberry desde fuera con independencia de que yo tengo cgenat en mi red con lo cual no puedo acceder de otra forma pero utilizando white guard lo tengo súper sencillo así que nada ha sido muy bueno más o menos fácil y más o menos fácil porque siempre que me tiro a configurar mi guarda lo cierto es que no me acuerdo de cómo la tenía configurada anteriormente cómo lo hacía cómo dejaba de hacerlo así que esta vez lo vuelve a hacer otra vez he hecho otros scripts unos script vas para crear esos archivos de configuración no solamente la parte de cliente sino también la parte que hay que añadir al servidor en mi caso yo tengo el servidor en un vps que es lo que me permite acceder siempre a mis a mis equipos desde fuera a la raspberry oa lo que sea lo tengo establecido en un vps fuera y de esta manera yo puedo acceder fácilmente cuando necesito añadir un nuevo cliente a esta red a este vpn pues simplemente lo que tengo que hacer es ir al servidor modificarlo y ponerlo en marcha pero aquí es donde siempre se me olvida y incluso me lo dejo aquí por si algún día vuelvo a escuchar el podcast es muy importante detenerla el detener el servidor en el white guard unos minutos para actualizar la configuración porque si no lo que va a suceder es que cuando la reinicie es los cambios que hayas hecho se pierden y esto me ha llevado un poquito de tiempo y luego también otra otra dato importante que tienes que tener en cuenta sobre todo si tienes tu raspberry detrás de un cgnat o de cualquier otro servicio que sea más complicado de llegar es poner un keep alive ya te digo en las notas del podcast también te indico o cómo puedes poner un keep alive para evitar que o para facilitar esa ese encuentro por esto ya tendría instalado el white guard y funcionando y evidentemente y con la paliza que estoy dándote estas últimas semanas pues lo único que me faltaba era el tema de lo que file bueno más que de docker fight de docker evidentemente esta raspberry la quiero tener para levantar contenedores docker y la quiero tener para levantar contenedores docker porque quiero hacer determinados quiero hacer y probar determinados servicios y ver exactamente cómo funcionan e ir un poco más allá ir un paso más allá y aquí ya pues tenía mis miedos porque claro hasta el momento siempre he probado este tocker dentro de servidores ubuntu incluso dentro de mi propia máquina ubuntu pero nunca la había probado en una distribución como podía ser arch y ahí es más teniendo en cuenta que actualmente pues está más limpia que una patena pero bueno igualmente ha sido realmente sencillo en las notas del podcast te dejo también cómo instalarlo pero al final simplemente con pacman ha sido tremendamente fácil instalarlo con un pacman docker y docker compose y a correr a correr simplemente habilitar docker y a funcionar y luego alguna cosita más como el tema de pues arrancar un contenedor para comprobar que está todo funcionando y este tipo de cosas que normalmente hago aunque a veces se me olvidan por siempre es importante y a partir de aquí que otras cosas he añadido pues a partir de aquí simplemente añadido 4 o 5 aplicaciones adicionales pues un poco por aquello de darle gusto al cuerpo la primera de las aplicaciones ha sido pues instalar neofets básicamente para que actualmente puedas ver que tengo instalado al amigo arch en mi raspberry en mi raspi arch la siguiente es bepa y top pues por darle un poco de dinamismo a la cosa aunque como puedes ver si si ves el vídeo de youtube aquello cpu prácticamente está consumiendo un 12% evidentemente teniendo en cuenta que actualmente lo que más se está consumiendo es básicamente docker pues poco te voy a decir no no hay es que no hay más lo que era actualmente se lleva 70 megas de los 150 que creo que está consumiendo si está gastando ahora mismo los 200 megas está gastando y de los 270 pero los lleva a docker y luego a continuación te puedes hacer una idea bepa y top se llevará unos 40 megas o 50 megas por lo cual ya tienes ahí prácticamente todo el consumo de lo que está sucediendo brutal brutal bueno pero al final esto es un poco entonces como te digo dos herramientas fundamentales por básicamente por mí por el tema de mostrarte exactamente qué es lo que hay como son neofets y bepa y top la siguiente es pfzf sobre fzf ya tablé en algún episodio del podcast anterior que se trata de una herramienta que te permite realizar búsqueda difusa en tu terminal es decir si haces por ejemplo una una como se llama a ver un control r que lo que haces es buscar sobre las últimas comandos que has introducido la línea de comandos normalmente pues la búsqueda es más o menos pues bueno pues como aquel si no aciertas en la secuencia de caracteres en las que aparecen pues no vas a aceptar sin embargo utilizando ff zf te permite ponerlos en el orden que tú quieras y al final pues te va a permitir localizar ese comando de una manera mucho más rápida con lo cual es una herramienta que te recomiendo mucho mucho y la última de las herramientas que he instalado ha sido jump jump es una herramienta que últimamente instaló muy a menudo y que lo que me permite es moverme entre los diferentes directorios de una manera pues mucho más rápida práctica fácil cómoda e intuitiva con eso te lo he dicho todo quiere decir que al final yo lo único que hago es poner una jota seguido por ejemplo por podcast y él me va a llevar directamente al directorio de podcast o al directorio que más se parezca podcast porque realmente mi directorio se llama podcast terminado en ese y no le pongo eso sino que simplemente y porque siempre se me olvida le pongo podcast y la excedente del final sin embargo él es suficientemente inteligente como para conocer mis torpezas y llevarme exactamente al sitio que pues eso que me hace falta y esto es un poco pues todo lo que te quería contar de todo lo que he montado en la raspberry el paso a través de alpine hasta llegar a arch y te voy a decir una cosa me está gustando mucho arch la verdad es que esta es creo que la distribución la única distribución que no es bueno la única es un poco loco porque distribuciones hay muchas pero quiere decir de esas distribuciones grandes que hay pues que no había probado hasta ahora y me está gustando mucho tanto tanto como para plantearme algunas cosas que no me había planteado hasta ahora nunca así que la cosa está muy bien yo en particular para el tema de la raspberry incluso te diría que es muy interesante es muy interesante tener la raspberry con arch por varias razones una de las razones como te digo es los reducido consumo de recursos que tiene pero no solamente se trata de esto sino se trata de las opciones y posibilidades que te ofrece a la hora de utilizar los distintos repositorios que pacman te ofrece que pacman no perdón que arte te ofrece así que no sé yo le voy a dar una buena oportunidad quiero decir le voy a dejar aquí durante semanas más bien yo te diría que durante meses incluso algún año y a ver qué sensación da ya te contaré en algún episodio posterior cómo ha ido la cosa y qué es lo que las conclusiones a las que he llegado y si y si vale la pena yo creo que sí yo creo sinceramente que es una distribución que es súper ligera y que bueno que se pueden hacer muchísimas cosas con ella y teniendo en cuenta el reducido consumo de recursos que ahora mismo está creciendo pues probablemente te permite hacer cosas que con otras distribuciones no vas a poder hacer en fin que es una opción a tener en cuenta qué diablos poco más que decirte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes pues ya sabes una valoración en ibox o en apple podcast para dar a conocer este podcast y que llegue a mucha más gente te dejaré un enlace en las notas del podcast para que sea más fácil esto de la valoración tanto en un sitio como en el otro porque de verdad es que es un puñetero infierno no sé cómo lo hacen tan sumamente complicado recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes suscribirte a fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sus sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en esta casa o con arch linux alpine raspberry y todas estas cositas que te he contado mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves y